Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Vale, chicos, estamos aquí en el canal de LoL Corean Pro Replays, ¿vale? Vamos a ver un gameplay de un Teemo, que es Challenger, ¿vale? Y que es OTP Teemo, y pues nada, es en top y como Teemo es un campeón que todos amamos y a la vez todos odiamos porque sí que es verdad que tocan muchas las pelotas, es un campeón que nos encanta y a la vez lo odiamos, es un sentimiento muy extraño. Así que nada, vamos a analizar una partida de un pro player, ¿vale? Vamos a empezar con los objetos que se ha pillado, se ha pillado un anillo de doran y dos potis. Además, es un Atrox, Atrox es cuerpo a cuerpo, así que lo que imagino es que irá a jugar bastante más agresivo y las runas que se ha pillado la verdad es que, guau, son un poco... A ver, no están mal, pero sí que es verdad que yo me habría pillado otras, ¿no? Como las de brujería, ¿no? Pero bueno, ha optado por las de precisión y ataque intensificado, ¿vale? Para hacer más vulnerable al objetivo, por el malvenido y tal, cosa que viene muy bien. Digamos que es para maximizar al final el daño triunfo. Regeneras un poco de vida y de mana al asistir o a matar y ganas un poquito de oro. Creo que son 20, tampoco es mucho, pero algo es algo. Y además es un campeón que no aguanta mucho, pero sí pokea mucho. Así que asist es muy fácil conseguir con él. Una simple seta x1 a distancia, lo matan y ya tienes un asist. Así que por eso triunfo, va mejor con él. Luego precisión, la leyenda... ¿Cómo se llama? Leyenda linaje, creo que se llamaba, que es la de velocidad de ataque, esta que veis aquí. Pues perfecto. Tiene mucha sinergia con su E, cuanto más básicos de, pues mejor para él. Y más si va a pokear. Porque a lo mejor si no fuera a pokear, se podría pillar una de las otras. Pero bueno, esta es la que más le renta. Y luego esta, digamos que es para hacer más daño a los campeones bajos de vida. Cosa perfecta para un campeón que pone setas en todo el puto mapa. Porque a lo mejor el tipo que se intenta escapar, se pisa una seta y se va a la verga, ¿no? No se ha pasado a todos. Que es una de, me cago en la puta, te salvas ahí, tú en plan, tú ilusionado, tú happy, dices, a la jodete. Le sacas el dedo al otro y justo pisas una seta y es como, me cago en la puta el canon. Luego la secundaria es dominación, ¿vale? Y tanto una como otra es una castor voraz y otra, y la otra, nada, con el nombre. Ya sabéis, no me voy a acordar de todos los nombres. Pero bueno, tanto una como otra es para robar vida, ¿vale? Una con el daño infligido y otra con las habilidades, sin más. Y luego velocidad de ataque, fuerza atable, o sea, sea AP y armadura. Perfecta contra un personaje en línea que es Atrox, que es AD. Y pues nada, vamos a ir viendo cómo juega. Va con flash y prender, ¿vale? Así que va a jugar agresivo. Evidentemente se suele jugar con flash y prender, pero... Y está pulsando la línea. Ya farmeó tres minions, Atrox solo uno. Ya sabéis que esto es un elo un poco alto, así que el tema del pokeo tampoco es que creo que lo vayan a llevar muy a rajatabla por el hecho de que en Challenger, pues bueno, la gente juega bastante diferente, ¿no? Pero bueno, acaba de guardear, como habéis visto, estas hierbas, ¿vale? Por posibles gankeos, aquí en mi mapa lo habéis visto. Y ya está, ahí va el primer básico de Teemo que le ha reventado al orto. Vale, pensad por qué lo ha hecho, porque es algo a tener en cuenta. Es de SKT, por cierto, el Teemo. Es algo a tener en cuenta, ¿vale? Cuando... Ay, no es Challenger Master, que se me ha olvidado, pero bueno, es un puto pro player. A la hora de subir a nivel 2 es cuando hay que aprovechar, ¿vale? Más si eres un campeón de pokeo, por eso no me he quitado tanta vía. O sea, trollada un básico Q, ¿vale? O bueno, Q básico en este caso, pero es un combo con Teemo, ¿vale? Es aprovechar el básico de la Q y justo cuando salga la animación del básico, das la Q, ¿vale? Y es como que cancelas la animación y entonces ganas unas milésimas de segundo. Parece una tontería, pero oye, se nota. A la hora de pokear también, tú cuando pokeas con Teemo, todos los minions enemigos, como has golpeado al campeón enemigo y tal, pues van a por ti. Así que lo mejor en ese momento es ir a hierbas para que te dejen de atacar como ahora mismo está haciendo, ¿vale? Porque entonces pierden la visión de ti y los minions te dejan, ¿vale? Es lo que se suele hacer cuando se juega con un campeón como Teemo, que es de pokeo. Y nada, como habéis visto aquí, pues eso, es pokeo, pokeo, pokeo y más pokeo. Ya sabéis que la pasión de Teemo es si te quedas quieto, bueno, os explico más o menos. Si te quedas quieto, ¿vale? Te terminas haciendo invisible y consigues velocidad de ataque, ¿vale? A la hora de salir de esa invisibilidad durante una fracción de tiempo. Si te haces invisible en las hierbas, te puedes mover y sigues estando invisible, ¿vale? Fuera no, pero dentro de unas hierbas sí. Otra cosa es la Q, que lo que hace es cegar. Cegar es que todos los básicos del enemigo se fallan. Todos los básicos, ya sea minions, a campeones, da igual. Los falla, ¿vale? Ni más ni menos. La E es el propio veneno. La E es una pasiva. La E ni se activa, no es una habilidad activa, ni hostias. La E tú la tienes y ya está. La vas maximizando, ¿qué más? Está maximizando la E, que es el veneno. ¿Por qué? Porque vas a estar jugando muy a joder, a pokear. A tocar las pelotas al campeón enemigo, a no dejarle farmear. Así que eso. Es tan simple como ya de por sí dar un básico, aplicas el veneno de la E. Ya está. No tiene mucho más. Y luego la R, que son setas que veremos luego cuando suba el nivel 6. Y pues eso. Lo que tienes que hacer continuo es intentar pulsar la línea, pero intentar... Bueno, depende también de cómo vayas a jugar, pero supuestamente lo que se suele hacer es, si vas bien en el carril, pulsas la línea full. Y entonces haces que tus minions lleguen a la torre enemiga, ¿no? ¿Por qué? Porque así las probabilidades de que el enemigo pierda minions aumenta con mira. Y Atrox acaba de perder un minion bajo torre, porque la torre se la ha robado. Y en ese momento lo que puedes hacer es, o bien lo que está haciendo Teemo, que imagino que a lo mejor va a guardear la zona o hacerse el bicho de río para aprovechar, eso ya depende, pero imagino que va a guardear la jungla enemiga para ver si está Nidalee por ahí, porque saber dónde está la jungla en todo momento viene muy bien para todo el equipo. Ya no solo por tu jungla aliado, sino a todo tu equipo le va a venir bien saber dónde está la jungla enemiga, ¿no? Es como si sabes que está en top Nidalee, pues en bot relaja las tetas, porque dice vale, si está en top no va a llegar aquí en cero coma, ¿no? Así que a lo mejor puedo jugar más agresivo o etc, etc, ¿vale? Porque es el miedo de no quiero jugar agresivo, no vaya a ser que me pillen y me revienten el orto. Así que lo he dicho, ¿vale, chicos? Los wards, ya sabéis, se suelen poner las hierbas, ¿vale? O incluso la jungla enemiga, ¿vale? Yo lo suelo poner muchas veces... ¡Ay, coño! Cuando juego con Teemo, por ejemplo, que es un campeón que pulsea mucho, cuando pulsea a full, y no puedo pokear mucho, que digamos, porque pulsea a... Suelo guardar donde acaban de pinguear ahora, pues suelo guardar esta zona. Es una muy buena zona, porque casi siempre ves al jungla pasar y ya más o menos sabes si tira hacia top, hacia mid, o se va hacia los lobos, o el blue, o su puta madre. Así que eso, lo que está haciendo ahora Teemo es dejar pulsar un poco a atrox, y como veis, pues eso. Ah, bueno, y la w que no la he explicado, ¿vale? De por sí ya consigues velocidad de ataque. Digamos que cuando activa velocidad de movimiento, cuando activas la habilidad, corres que flipas, ¿vale? Pegas un acelerón, es como la w driver, no es parecido. Ahí un básico atrox. ¿Veis? El veneno se mantiene, parece que no, pero sí que dura un tiempo, lo habéis visto, ¿no? Atrox sigue envenenado, es una de joder. Y aquí pues nada, más o menos tienes que sincronizar el daño de la torre con tu propio daño y tu propia scuse. Y por ejemplo, si os habéis dado cuenta ahí, Teemo se ha quedado quieto antes, mientras estaba el dominio bajo torre. ¿Qué coño? ¿Qué bugazo acaba de pasar? ¿What? ¿Qué bugazo tú? Ah, será porque se ha tirado TP, sí. ¿No? Sí. Va, va. Es que a lo mejor en la propia grabación, ¿vale? No salía el TP. Ya decía yo, digo, ¿qué cojones de dónde cuño ha salido, tío? De abajo de la tierra. Digo, yo quiero ser ese puto atrox, tío. Quiero ser un puto rex ahí que sale ahí de la nada. No, no, no. Es... Ha sido porque ha tirado TP al minion. Y hostias, porque casi se le hace. Lo único que pasa, en parte está bien y en parte está mal. Una, no hagas eso contra un Teemo porque te puede llegar a pasar esto. Ahí le ha cagado atrox, ¿por qué? Porque ha gastado un teleport y los teleport se suelen utilizar sobre todo en gran medida cuando tu línea está despuseada. O sea, sé, cuando te han puseado a ti y están todos los minions enemigos bajo tu torre, tiras TP rápidamente a la hora de ir a base y así al menos te farmeas los minions bajo torre o al menos consigues la experiencia del oro, todo la experiencia del oro que puedas. En este caso ha tirado TP y ha muerto, así que ya de por sí, si ya estaba jodido ahora está el doble. En cuanto a minions, pues le saca, pues mira, tiene 36 y Teemo 48. Teemo tiene una kill y lo que ha hecho es... Vale, vale, si no ha puseado creo que es porque está leasing por la zona, ¿eh? Yo habría, yo habría vaqueado. Si no ha puseado, si no ha vaqueado, que diga Teemo antes es porque estaba leasing por aquí. Vale, ya tiene las setas. Estas son las setitas, ¿vale? A ver, tiene la skin... En sí son setas, ahora son colmenas, pero porque tiene la puta skin de reja team. Lo que hace es eso, ¿vale? Pone setas, se hacen invisibles y que las pisa, pues es un rango, es un área, ¿vale? Si tú la pisas y hay enemigos aliados cerca o minions, pues hace daño a todos los minions y les aplicas veneno, ¿vale? Es como una especie de... Está rotísima. Bueno, se ha pillado este item de aquí, ¿vale? Brazalete de la buscadora, creo que se llamaba. Que es perfecto por si te toca contra una D. ¿Por qué? Porque lo que te va dando es armadura, ¿vale? Es un acumulativo de armadura. Digamos que tú vas farmando, tú vas a... Pues con el paso del tiempo de la partida, vas consiguiendo armadura, ¿vale? Cosa que le viene de puta madre a Teemo y más contra una D. Además una D que tampoco le está jodiendo mucho. O sea, a lo mejor si Teemo fuera súper bien y fuera ya 3-0 y o algo por el estilo, pues a lo mejor se podría pillar otro item un poco más agresivo, ¿no? Como la máscara, por ejemplo. Pero bueno, se ha pillado un item defensivo también porque Atrox... A ver, tampoco es malo, lo habéis visto. Mete muy bien el tema de las Qs. Y bueno, Teemo es eso. Farmer todo lo que se pueda se está maximizando. Como os dije, que es el veneno. Ahora está teniendo un poquito ahí como está cauteloso. Y lo bueno de las setas, vale, este es otro truco continuo. A la hora, si lo que quieres es pulsar una línea, puedes dar básicos a todos los minions para meterles el veneno a todos y que todos se les vaya reduciendo la vida poco a poco. O poner una seta que lo que hace es esto. Explota y hace daño en área. Y entonces mete el veneno a todos, además de la explosión de la propia habilidad. Y ves, y le baja la vida a solo. Se ha farmeado ya a todos los minions en 0, ¿vale? Es un pequeño combo con Teemo. Sitios donde yo suelo colocar las setas con Teemo en línea, ¿vale? A ver, esto es lo alto y la gente, pues bueno, juega diferente, sabe cómo es Teemo y tal. Pero la gente que no sabe jugar contra Teemo o similar, yo suelo poner setas aquí porque se las suelen comer siempre porque son sitios donde el campeón enemigo puede llegar a pasar bastante a la hora de escapar o tal, pero los minions enemigos no se comen las setas. Así que yo suelo poner setas aquí, evidentemente las hierbas, más que nada por tener visión, porque ves esta seta aquí, te da visión. Si ahora el jungle enemigo se mete en estas hierbas, le ves. Y aquí, ¿qué pasa? Que como Atrox es esa melee, es cuerpo a cuerpo, lo que ha hecho Teemo ha sido tan simple como poner una seta. ¿Ves? Y gracias a que un minion ha pisado la seta, también se la ha comido Atrox. Y es tan simple como que cuando alguien se te ponga melee, tú guardate la Q de Teemo, ¿vale? Bueno, si quieres pokear, la usas y tal. Básico Q o Q básico y ya está. Además la Q tiene bastante más rango que el propio básico de Teemo, para quien no lo sepa. Pero en estos momentos en los que a lo mejor una melee se te pega cuerpo a cuerpo, lo que tienes que hacer es tirarle la Q para hacerle fallar todos los básicos posibles. Aquí lo que ha hecho es activar la W de Teemo, ¿vale? Para escapar de la W, ¿no? Creo que es, de Atrox. Recuro ahora mismo que habilidades. Atrox tampoco es un campeón que use yo mucho, sinceramente. Lo considero muy bueno, es de los mejores top que hay. Pero, no sé, nunca me ha llamado la mucha atención. Y ahí ha matado a Teemo. Ahí Teemo se la caga un poco, porque tal y como estaba de jodid tanta y toda la vida que tenía Atrox, ahí lo que intenta hacer Teemo era, ha sido pulsar la línea y le ha salido mal. Porque no renta pulsar la línea si te terminan matando. Son 350 de oro los que le acabas de dar a Atrox. Pero bueno, todo el mundo comete errores, chicos. Incluso los más pros. Por eso me hacía gracia cuando yo subo un gameplay o algo, cometo algún error y la gente me pone ¡Ah, qué manco tal! Es una de, tío, no sé. ¿Será que tú nunca cometes errores, no? Pero bueno, hay gente así y criticar es muy fácil. Eso es de lo que uno se va dando cuenta. Y sobre todo con YouTube, ¿no? Es como las redes sociales, ¿no? Criticar es muy fácil porque como nadie te ve, pues no le puedes romper las piernas tampoco, ¿no? Vale, lo que he hecho ahora ha sido pillarse la Reviver Ser, ¿vale? Te da velocidad de movimiento y velocidad de ataque, ¿vale? Digo más que, pues para pusear y pusear más rápido. ¿Ves? Ahora que los básicos los dan lanzar mucho más rápido. Lo que os he dicho, he usado la seta para pusear. Yo de ese timo pondría setas un poco más por la zona. No sé si es lo que va a hacer ahora, ¿no? La seta, vale, las hierbas. Es que no sé por qué no está seteando un poco la zona. Yo lo haría. Vale, os comento un truco muy interesante con timo, ¿vale? Esta, a ver, en el o alto, pues a lo mejor no renta tanto. Pero en el o bajo es muy gracioso. Porque yo lo que suelo hacer es, voy a la jungla enemiga y pongo una seta pegada a lo que viene a ser el enemigo, ¿no? Más o menos aquí, o a lo mejor aquí. Muchas veces el jungla enemigo al pasar se come la seta y como la seta es daño en área, haces daño a los bichos y los bichos, como solo ven al jungla enemigo, van a por él. Y digamos que como tu seta ralentiza y hace daño y tal, los bichos de la jungla le pegan, le dan de hostias. Parece una gilipollez, pero muchas veces yo me parto porque a lo mejor utilizas tu propia seta para que los bichos de jungla revienten, ¿no? Al campeón enemigo que pasa. Nada, ahora lo que está haciendo Teemo es como ha puesto la línea y ahora está cagado porque tampoco es que vaya muy bien, va 1-1, Atrox va 2-1. En cuanto a farm, le saca a farmeo Atrox, cosa que no debería de pasar ni más jugando con Teemo. Joder, Atrox este. Es que Atrox está muy roto. En el meta actual, Atrox es pepino. Está así. Y como este juego ahora mismo está súper desbalanceado, pues... Nah, la mierda está muertísima. Ahí la elso bien Teemo, le ha puesto una seta a melee, le ha puesto la Q para que fallase básicos, pero ya sabéis que Atrox ahora mismo está muy, muy roto. Y Nidaleel lo ha hecho muy bien. Ha llegado en el momento idóneo justo cuando han matado a Teemo y ha metido un heraldo para romper la torre. En cuanto antes rompáis las torres, más placas os lleváis, más oro y etc. Vamos a seguir mirando. A ver, Teemo se ha comprado... Bueno, tiene la poción reutilizable, ¿vale? Que se me ha olvidado comentarlo. Es la última que veis ahí, ¿vale? Digamos que tiene dos cargas, cuando vuelves a base, pues se te rellenan, ¿vale? Luego hay Teemo que empiezan con poción de corrupción. Si vas a jugar muy agresivo, no es mala idea tampoco. Si crees que vas a reventar la línea a lo bestia, sí o sí, pídate con poción de corrupción, porque digamos que cuando activas esa putia me ha de curarte el mana y vida y tal, hace más daño. Y parece que no, parece una tontería, pero a mí más de una vez, hostias. Me ha dado la primera aquí, lo la segunda, pero de canteo. Pero eso es siempre y cuando sepas 100% que vas a reventar, si no, no. Y en el de los altos, claro. En el de los altos se juega más, pues eso, al tema de yo te saco farm, etc, etc, ¿no? Puseo cuando te voy a pusear, no puseo cuando no te voy a pusear, etc, etc. Ya sabéis, ahora por ejemplo estaba invisible porque en hierbas, el tema pasivo, como os dije antes, te puede mover libremente y no salir de esa invisibilidad dentro de hierbas. Y nada, Teemo lo que está haciendo ahora es, como Atrox le lleva a la delantera, lo que tiene que hacer Teemo ahora es mantenerse sin que le maten y farmear todo lo que pueda, ¿vale? Quizá la partida sea un poco aburrida ahora mismo, pero bueno, luego ya a lo mejor cambia la cosa porque Teemo es Teemo y es más divertido luego el cabrón con las setas, pero ahora lo que tiene que hacer es eso, ¿vale? Intentar que no rompan su torre, que ya sería la segunda y no es plan, y pusear poco a poco. En cuanto no vea Atrox o Atrox utilice un TP en bot o cosas por el estilo, pues aprovechar y pusear como un cabrón. Ni más ni menos, es lo que tiene que hacer Teemo. Y por eso se guarda todas las setas, por eso no está seteando mucho la zona, porque lo que quiere hacer es pusear, cuando pueda pusear, pusear a full. ¿Ves? Es lo que os he dicho. Atrox ha tirado TP en bot. Es que la puta, como en el minimapa no sale, no sé por qué coño en el tema del TP. Se habla de la grabación, no sé. Aún usa TP y entonces Teemo ha dicho, vale, tengo vía libre. Y entonces lo que tiene que hacer es intentar pusear toda la línea, todo lo que pueda y eso, conseguir todas las placas que pueda y etc, etc. Digamos que es reponerse un poco, porque las placas dan oro y es algo que viene bastante bien. Vale, ha matado a Bardos. Buah, el Atrox está fuerte. En esta partida está muy fuerte. Aquí lo que ha hecho a Teemo, pues eso, va poniendo seta, lo que os dije, vale, para hacer daño en área y farmar más rápido. Vale, es contra Aphelios. Aphelios a mí me parece un campeón. Es uno de los AC más rotos. Por mucho que no en el FEN va a seguir estando roto. La gente me dice, no, tal. Sí, es así. Ahí ha roto un pin que había y pues nada, ahora imagino que serán los bichos de río, los crocs. ¿Por qué? Bueno, los bichos de río, que diga, los bichos de top. ¿Ves? Es por el simple hecho de que como ahora Teemo, esto es... Alguien de lo bajo a lo mejor se quedaría con Teemo en Invisible esperando a que la línea se pusase. Si no quieres perder tiempo, lo mejor es. Te vas aquí, te haces estos bichos y luego ya vuelves a línea o vaqueas o lo que tú veas, pero... Digamos que es ganar un poco de tiempo. Muchas veces me pasa también, tú pusas la línea, no sabes qué hacer, no puedes pokear. Por si acaso te viene jungla, pues te vas al río y te haces el bichos de río, por ejemplo. O le robas incluso la jungla enemiga al sapo, pero eso ya es un poco más complicado porque como te pillan, te pueden reventar el orto entre el de top y el jungla enemigo, pero... Ya sabéis que los objetivos son muy importantes, ¿vale? Por eso están ahí todos por bot, por el tema del dragón y el heraldo, como no está, se lo hizo en Nidalea hace poco, pues... Veamos también un poco el tema de la build de Atrox, ¿vale? Atrox ha pillado, para empezar, protector de la legión, creo que se llama, ¿vale? Que es uno de los ítems con el que terminas haciéndote el medallón de los solaris de hierro y eso da tanto armadura como resistencia mágica, cosa que le venía muy bien contra un Teemo. Empezó con un escudo de Doran, ¿por qué? Porque necesitaba defenderse porque Teemo es muy pocador y sabía que le iba a tocar las pelotas a mano poder. Y luego la cuchilla negra para reducir armadura, ¿vale? Y porque con Atrox aprovecha que flipas. Sí que es verdad que no le ha tocado el equipo no aliado, bueno, el equipo enemigo hacia... Si yo soy Atrox, pues el equipo enemigo sería el equipo de Teemo. No tiene muchos tanques, así que la cuchilla negra yo creo que tampoco es que se aproveche del todo por el tema de armadura. La cuchilla negra suele ir mejor contra personajes tanques, ¿no? Porque como el ruce de la armadura contra tanques se nota más. Pero aún así, es de estos ítems que es que te tienes que pillar aunque no tengan tanques porque están muy rotos. Vale, ahí lo han hecho muy bien, lo han aprovechado. Y Teemo es eso, lo que tienes que hacer con Teemo es splitpusear y pusear siempre que puedas. Y ya está. Guardar toda la zona con setas, que es algo que no está haciendo mucho este Teemo, pero bueno, yo suelo poner setas en estas hierbas, por aquí... Sitios por los que pasa el jungla, ¿no? En plan, por aquí o por aquí al lado de los lobos o por aquí o incluso al lado del blue o al lado del sapete o por esta zona. Ahí Teemo está aprovechando pues eso, hacerse de los bichos estos de jungla ya que no puede farmear ahora mismo. Está esperando a que la línea pues se puse sola y ahí está, perfecto. Y a farmear. Ni más ni menos. Yo os aconsejo que para asegurar el gordo, si os cuesta la agitear y eso, como el gordo es muy importante, agitarlo con la Q, ¿vale? porque como quita más que un básico, es más fácil agitarlo. Pues cuando el gordo, el tanque, el gordito, se llama gordito, pero bueno, es el tanque, ¿vale? El minion tanque, que es el que más oro da y más experiencia, pues. Vale, y pelea. Teemo va a ver qué tal. Cuidado con Atrox. Le ha metido el Cegar, así que los básicos de Atrox los falla, pero las habilidades no, así que... Ya sé, se ha comido todas las putas habilidades de Atrox. Es eso, la cosa es poner chetas y ya se las comerán, ¿ves? Ya se ha comido una ala, jódete, hasta luego, Síndra. Un placer. Es lo bueno que tiene Timo, ¿vale? Es que... Es una toca de pelotas, Timo. Pelar contra él es como aumenta su puta madre, jode. Ahí tiene que tener un poco de cuidado. Buah, lo que mete el Timo, tío, lo habéis visto, ¿no? Es el veneno, mira, le ha metido un básico dos, otro, vale, le ha metido tres básicos y justo antes de irse, pensad de lo que os dije, que como la Q tiene más rango que la E, se suele tirar también casi de últimas a la hora de pokear. Pero como tiene más rango, el enemigo se suele ir y antes de irse, es una de, espérate, y que antes de irte, te mete una Q y te jodo. Vale, ahora lo que va a hacer Timo es eso, hacer una especie de swap en plan, ya que todo está pusheado y ya estaba en la línea de mid, pues, hacia bot, más bien, le venía más bien irse a bot que está pusheado y estaba bajo torre en los minions para así esta oleada hacerse la entera. Otro consejo con Timo, ¿vale? Cuando hay una oleada de minions que está viniendo, lo mejor es, vas hacia ellos y así, haces que se crea un grupo cerrado, un circulito y entonces metes una seta y se la comen todos, ¿vale? Esto es lo que ha hecho Timo, lo único que, bueno, no ha puesto la seta porque no hace falta, ha prefiero ponerla hasta aquí. Pero yo en estos momentos, le doy a los minions así, uno a uno, para meterles el veneno, meto aquí una seta y se la terminan comiendo todos porque ves que ahora están todos más pegados, pues, es un pequeño consejo con Timo, ¿vale? Y eso, las setas, las típicas setas aquí, me suele gustar ponerlas aquí, aquí sobre todo, está justo aquí. Por si algún enemigo entra por ahí, se come la seta y ya tenéis visión verdadera sobre él porque cuando tú te comes una seta, la seta ya de por sí da un poco de visión y si el enemigo se come la seta, le da visión verdadera del objetivo, ¿vale? Es algo a tener muy en cuenta, por eso mismo, se suele poner en líneas donde digas, el jungla va a pasar por aquí, sí o sí. No lo pongas en una puta esquina en la que nadie pase porque entonces no lo aprovechas. Vale, Timo está haciendo la función, pues, de Timo. Está haciendo una, está, pues, pujando líneas y, bueno, aprovechando que Aphelios es ADC y Timo es el counter de todo puto ADC por el tema de la Q. Es que un Cegar, es lo que os he dicho, los ADCs están muy rotos por los básicos que meten, pero si le ciegas, pues, vale, aquí Timo está jodido. Aquí lo único que puede hacer es, pues, eso, intentar matar a alguien antes de morir y la mata, sí. Y todo gracias a prender, si no, no habría matado a Leona. Vale, vamos a mirar la build que no la vimos, ¿vale? Esa pida el diente de Nashor. Le da mucha velocidad de ataque y mucho AP, cosa que viene muy bien. Y luego el sombrero mortal de Rabadon que le da muchísimo AP y encima le aumenta, no me acuerdo si era un 40% así, todo poder mágico o sin más, ¿vale? Ya más que para, ahora tiene un AP de la hostia. Unas estadísticas de AP bestiales. Es bueno Atrox, es bueno. El cabrón sabe cómo utilizar el tema de la Q y la E. Uy, el bardo, chaval. Uy, el bardo. Se ha cagado el bardo, se ha cagado. Me cagaste a yo y no era bardo. Vale, ya sabéis, siempre que podéis os maximizáis la R, ¿vale? Y después de maximizarse la E, se suele maximizar la Q, pero este timo se ha maximizado la W. Quizás sea porque está haciendo la función de pusear y el tema de la W y la movilidad a la hora de activarla es muy importante. Es más, gracias a la movilidad que tenía, ha podido matar a Leona. Por eso mismo, tampoco es tontería maximizarse la W de segundas. Pero eso sí, desde luego la E es primordial. Luego ya la W. Yo me suelo maximizar la Q de segundas. Pero bueno, esto, ya sabéis que el elo depende mucho, ¿vale? En el elo alto ya pues las cosas cambian un poco. Vale, típica Zeta en esas hierbas. Ahí la caga, Trox, no sé qué ha hecho. Por intentar robar el bicho río ha muerto. Ha sido una estupidez, sinceramente. Y más estando el Drake Up, porque ahora es Free Drake y encima es el infernal. Pero bueno, imagino que Atro lo que ha intentado era robar el bicho río para tener vision sobre el dragón, pero no lo ha conseguido. Y el que haya muerto, pues, hostia, puta Felios, tío, es que da más asco, la puta torreta que la ha terminado poniendo y mira, toma básicos que la... A tomar por culo. ¿Por qué? Porque esa Felios. Pues eso. ¿Veis? Las setas, evidentemente, veis esta barra blanca encima de las setas, ¿no? Las setas tienen tres barritas de vida, ¿vale? Que son con tres básicos que le den la rompen. O bueno, con dos más bien, suele ser. Y la barra blanca es el CD que tiene esa seta, ¿vale? En cuanto se acabe esa barrita blanca, pues desaparece. Pues acordáis que hace rato ya la puso ahí a un ching ahí. Digamos que tiene mucho CD, dura mucho. ¿Ves? En momentos solo es que te estés haciendo la jungla, ¿vale? Porque el team o jungla se puede jugar. Lo que puedes hacer es das al bicho río y justo cuando... A los bichos de jungla y justo cuando te vayan a dar un toque, activas la Q y así los básicos que te den, los pocos básicos que te puedan llegar a dar, pues no te dan porque les hacen. Vale, se están haciendo varón así que van directamente. Ya sabéis que la R de team o tiene rango así que la seta es como que la puedes lanzar, ¿vale? Otro consejo con team o que yo sinceramente no lo suelo aprovechar porque tampoco me parece muy de la hostia. Prefiero jugar más mecánicamente, más posicionar mejor las setas. Pero si tú tiras una seta encima de una seta, esa seta rebota, ¿vale? Digamos que si hay una seta aquí, tú tiras la seta y rebota, ¿vale? Ni más ni menos. A veces viene bien, sobre todo si quieres visión de unas plantas pero tienes miedo a meterte porque te pueden reventar el orto, pues puedes usar eso, ¿no? Lo de poner una seta y luego ya otra encima para que le salte y así no te tienes que acercar tanto a esas hierbas. Pero vamos, aún así yo no suelo usar lo del salto de la seta. Vale, se ha pillado ahora el disfraz, ¿vale? La mascarita se va a pillar el liandry que con el liandry hace efecto de quemado cuando inflige daño a P. ¿Qué significa eso? Que tú das un básico a un enemigo, le vas quitando vida con el veneno y encima le vas quitando más vida con el tema del fuego, ¿vale? Del quemado. Y es como que entre el veneno y el quemado le vas quitando como el doble de vida porque como el veneno va durando, también va durando más el quemazón. Pues si tú das un básico, bueno, tiras una Q, le quemas y ya está. Pero como el veneno es un daño continuo, el quemazón también. Entonces llega un momento en el que se suman y hasta que no se acaba el veneno no se acaba el puto quemazón. Diagange, por eso mismo ese ítem es primordial con timo. Es más, un timo sin el disfraz este, sin el disfraz que llega la máscara esta, el liandry, no es timo. Y bueno, como os dije, ahora ya, pues evidentemente se está subiendo ya la Q como última habilidad. Yo ahí habría puesto una seta, sinceramente, para pulsear la línea más rápido. Ya estaría pulseada, desableada. Vale, ahora veis que corro un huevo, no es por la W. Tal vez que dure mucho, pero corre que flipas, el hijo de puta. Para dejar, paro para llegar a sitios y tal, es la hostia. Vale, 6 da 1.000 por aquí pelea. Vale, ahí ha tirado una seta para que se la coman los minos y puse a la línea. Pensé que ellos tienen el varón, ¿vale? Cosa que no me di cuenta ahora. Claro, fue cuando os dije, se está haciendo varón, al final se le ha opcionado, ¿qué coño? Vale, ha puesto una seta ahí por si pasa a otro, pues se la termina comiendo. Imaginad que se la ha comido. Puta Aphelios, es que es increíble ese champ, en serio, yo sigo diciendo que está muy roto, la gente ahora me dice que no porque está nerfeado y tal, yo opino que sigue estando roto, no sé qué opinar y por su propio. Ahora lo que están haciendo es como ha muerto, bueno, como Atros está fuera de juego casi porque no tiene vida y Atros es el que más problemas da porque la partida es el único que está haciendo algo junto con Aphelios. Pues digamos que intentan pues romper todas las torres que puedan. Uh, cagada. Menos mal que Tim, habéis visto la puta movilidad que tiene con la W, rápido. ¿Ves? Yo suelo poner setas en zonas como esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, porque son zonas por las que siempre pasa alguien, O incluso las propias hierbas para dar visión, pero esta de aquí también justo la suelo poner aquí porque suelen pasar mucho por ahí. Son zonas así estratégicas, Para a la hora de poner setas. Sobre todo en el ojo bajo, la gente pues se olvida de que hay setas en el mapa y se las come todas. En el ojo alto ya la gente sabe que hay un timo y si hay un timo hay que tener cuidado por donde pisas, ¿no? Como siempre, pues eso, ahora que no puede farmear, pues se farmea la jungla. Le roba a Lee Sin, algo de farm, cosa que bueno, depende también de... Muchos Lee Sin le estarían ahora insultando y tal, pero bueno, este es otro elo. En el ojo bajo le estarían insultando, dejadme robarme el farm, mi co de puta. Bueno, lo que os decía, ha puesto las líneas, pone una seta, intenta juntar a todos los que pueda, a todos los minions, en un circulito para que todos se coman esa seta que ha puesto. Ve lo rápido que pusea el cabrón con la seta. Además tiene poco cd la seta sencilla, así que... Tiene que tener mucho cuidado que hay timo que está solo, pero vamos. Vale, está despegado de su equipo. Bueno, ahora haces el drag de gratis. Vale, ahora vaquea, a ver qué se compra. Me encanta el vaqueo de esta skin, tío, de la veja timo. Vale, la máscara, la que os dije, el liandri. Ahora mismo, cuando haga efecto veneno, también quema al enemigo y es bestial. Es bestial el puto daño que hace, es increíble. Y también pensad que se ha pillado el cronómetro, vale, si tiene brazole trabos escadores y se ha pillado un cronómetro que es el ítem este de aquí, que es un relojito que utilizas y te haces invulnerable. Solo tiene un uso. Imagino que se irá a hacer el zonias que le da armadura bastante por la habilidad y bueno, le da la, pues, clickeas en la habilidad y te haces dorado, vale, y te haces invulnerable a todo. Ningún aliado te puede hacer nada, ningún enemigo te puede hacer nada, ni tú puedes hacer nada. En ese momento es durante 2,5 segundos creo que dura y te haces inmune a todo. Muchas veces contigo otro truco es poner las setas justo donde el carril por donde pase lo minio, justo en el centro lo que ha hecho aquí Timo, vale. Muchas veces yo lo hago para, por ejemplo, imagínate que he puseado mucho top, pues voy llenando de setas el propio carril y entonces ya me voy a la línea de bot para pusear la línea y cuando los minions de top empiezan a pusear se van comiendo setas y al final farmeo en las dos líneas, vale, son pequeños consejillos así con Timo. Pues eso, es lo que os dije, lo que está haciendo Timo es pusear siempre que pueda, ya sabéis objetivos chicos. Puseo objetivos, nada de kill ni asist, nada, nada, a pusear y a farmear como un cabrón, pero al final es lo que más renta, si os deis cuenta. Vale, lo que os he dicho, setas estratégicas por si le aparecen por ahí o por si le atacan desde ese ángulo, más que nada porque estaba así. Ve, yo muchas veces pues pongo aquí una seta, aquí otra, luego, no muy juntas, es otro consejo en Timo, no pongáis una seta aquí y otra aquí, que he visto mucha gente que pone las setas super juntas, no, intentar separarlas un poco entre sí, entrelazarlas, o sea, si el jungla enemigo está pasando por aquí, renta más poner a lo mejor una seta aquí y luego otra aquí más o menos, porque cuando ya se le haya acabado el efecto de veneno y el efecto de ralentizado de esta seta, cuando justo se le acaba se come otra y entonces le vuelve otra vez a afectar todo el puto veneno y todo el ralentizado, en cambio, si pones una aquí, otra aquí, digamos que no aprovechas tanto ni el ralentizado ni el efecto de veneno como tal. Por eso muchas veces es mejor dejar las setas un poco así como de dejarles algo de rango, ¿no? entre ellas. Tampoco mucho, pero... Pero eso son cosas que aprendéis por el simple hecho de que cuando jugáis con Timo unas cuantas partidas os hacéis a la idea de cuánto dura la rentización, más o menos, el veneno y esas mierdas. Vale, ya sé que el varón está así que va a ser pelea por varón. Aquí es donde suele haber mucha pelea. Bueno, Timo está bien posicionado, quieras que aunque esté solo, mira, ha utilizado la mierda esta para dar visión y ahora pues a setear toda la zona. Ahora lo que puede hacer Timo es ayudar a su equipo que es lo que va a hacer. O lo que puede hacer también es ir a la top y romper el inhibidor. ¿Por qué? Porque como todo el mundo se está dando de hostias, yo, incluso yo, siendo Timo, como corre mucho, yo lo que habría hecho es directamente al inhibidor e intentar romperlo. ¿Pero qué pasa? Que si no está en una teamfight a lo mejor aseguras que el enemigo se quede el varón. Así que hay veces que es worth y otras que no. De acuerdo a la situación. Vale, ahí la han hecho bastante bien. Atrox la jodía en el early y tal, pero ahora Timo está bastante fuerte. Pero como os dije, Atrox es un personaje muy, muy roto en el meta actual. Además, si jugáis top, os aconsejo que jugáis con Atrox. Está muy roto. Es más, si puedo traer un análisis de Atrox, lo haré. Que sé que Atrox es un campeón muy querido y muy jugado últimamente. Así que... Vale, ahora se hacen varón más que nada porque hay de ellos tres muertos así que... Y ellos están todos vivos porque no te dan toda la vida pero da igual. Tienen el bicho río, ellos no tienen la zona guardiada y el varón es freebie varón. Así que... Varón de gratis. Ah, otro consejo. Y intentad no poneros detrás del varón, porque veis esos pinchos que salen y estunean. Pues, cuidado. Vale, ha intentado Nidalee robarle el varón y no, no ha podido. Bueno, ahora tiene el buff de varón. Ya sabéis que con el buff de varón vaqueas más rápido. Para empezar, mira lo rápido que vaquea y puse las líneas. Digamos que fedeas a los minions y le salen una mierda como rosita al minion y entonces quita más, aguanta más, corre más... Digamos que todas las bonificaciones son aumentadas, por así decirlo. Siempre y cuando esté cerca de los minions a estos tres como está más o menos cerca les está dando el buff a estos tres ya no porque están alejados, ¿vale? Eso es algo que tened en cuenta también por el buff del varón. Me ha puesto una setita ahí. Y nada, lo que os he dicho. Va, puse. Está el afelios, el toca pelotas de afelios. Pero bueno, el timo se lo hace. Además tiene flash. Timo, yo creo que lo puede reventar, ¿ves? ¿Ves que hace de ahí a los minions? ¿Qué pasa? Que como no hay minimapa es algo que tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Una, va a ser el Drake. El Drake es un objetivo muy importante, así que si lo podéis asegurar mejor. Antes de ir al Drake intenta puse las líneas. Y antes de puse las líneas, si, bueno, si tú puse la línea, mira el minimapa, porque si no hay ningún enemigo en el minimapa, te pueden llegar a ir a darte hostias. Así que lo mejor es tener cuidado. Esta seta de aquí la he puesto porque mucha gente a la hora de ir a por el Drake pasa por aquí pegadito a la pared, ¿vale? Para llegar antes al Drake. Mira, Troxy, ¿no? Antes. Uh, muy buena la última de bardo. Ha dejado ni Dalí en la mierda. Y ahí Timo pues ha aprovechado que ni Dalí tenía la última de bardo el stun para meterle una seta y se la ha comido. Eso es un GG ya, me parece a mí. ¿Ves? Es que Timo jode mucho, jode muchísimo. Eso del Cegar es increíble. Vale, pues ahora mismo pues eso. Ahora lo que se suele hacer es como todos han muerto y obtenéis varón lo que se suele hacer es todos a mid o todos a una misma línea y a pusear a la bestia con los minions y ya está. GG. Porque entonces ya rompes torres sin Ibis y las dos torres y el nexo en 0, pensad que Leona resucita en, bueno, Sindra en 8 segundos y Leona en 14 y tal. Os da tiempo a pusear líneas. Encima ya tienes la marca del dragón, ¿vale? El alma del dragón. ¿Por qué? Porque tienen cuatro dragones y el quinto que se han hecho digamos que es como la marca del Drake y encima es el infernal así que ahora hace daño fuego. Sería divertido ver un básico de Timo ahora porque entre el daño del veneno el daño del liandri del objeto que os dije del quemazón y el dragón de fuego tiene que ser gracioso. Ese quemazón continuo, pero bueno. Ahí está la partida, ¿vale? Chicos, espero que os haya rentado y espero que hayáis aprendido algo, ¿vale? Si os gusta este tipo de vídeos, dejadme en los comentarios y dejadme también qué vídeos, qué campeones creéis que siga trayendo y analizando y por nada más chicos, un placer y hasta el siguiente.